A Dara Molinero, la ex concursante de E-Grand Hermano está viviendo el mejor momento de su vida, la modelo ha conocido al hombre de su vida, el ganador de E-Grand Hermano Revolution, Hugo Martín y espera con él su primero hijo. Pero la empresaria no se olvida de lo mal que lo pasó con Paul Badía y ahora después de más de un año desde que terminó su relación ha querido hablar y contar todo lo que piensa de su ex. Paul y a Dara, 17, en los canales de Venecia la ex concursante ha afirmado no mantener ningún tipo de relación con Paul Badía y ni siquiera querer tenerla, nunca más vamos a volver a tener contacto. La puerta está completamente cerrada. El intentó volver mil veces, afirmó la ex concursante para Outdoor y añadió que el ex concursante se pasó varios meses mandándole regalos y flores para intentar convencerla de retomar la relación. Pero eso no es todo, la modelo ha hecho unas duras declaraciones contra su expareja y afirma que es capaz de vender a su madre por tener fama y que en un momento de su relación incluso llegó a insinuarle que quería hacer un montaje con tal de conseguir más fama y dar más morbo. Con su relación, yo le dije que no iba a entrar ahí porque eso era peligroso en una relación, explicó Molinero. Hugo, G. Besa con cariño la tripa de embarazada de Adara Molinero Hace unos meses, la modelo al enterarse de la relación entre su ex y el maestro Joao publicó en redes un mensaje donde decía que el tiempo le había dado la razón, respecto a esas palabras la ex concursante explicó que fuera de la casa ella ya notaba que al ex concursante le gustaban los chicos, las cosas siguieron con otros chicos. Veía mensajes y cosas, yo se lo decía, pero él me seguía diciendo que eran amigos, que eran bromas. Lo último que vi fue una conversación con un chico conocido que le decía que fuera a verle a Canarias, afirmó la modelo refiriéndose a Ricky de Ebran hermano. Una familia feliz la modeló también habló sobre la relación de su ex y el maestro Joao y admitió que ella no se la creía y que a diferencia de lo que Paul Badía había dicho sobre su relación insinuando que la ex concursante estaba con Martín por interés Si ella sí que había demostrado que eso no era así, he demostrado que no soy ninguna mantenida. Yo no tengo que decirle a Badía lo que tenemos Hugo y yo lo que ganamos o no dejamos de ganar, explicó la ex concursante que también añadió que ese tipo de críticas Las recibió no solo por parte de su ex pareja sino por parte de muchas personas que criticaban la diferencia de edad de molinero con su novio, yo no soy ninguna interesada. Yo tengo 25 años y el 45 pero nunca supuso ningún problema. Eso nos beneficia. Me gusta su madurez y a lo mejor eso una persona de mi edad no lo tienen. Para mí todo son cosas buenas. Punto. Nos complementamos muy bien como pareja, dijo Molinero y añadió que ambos se encontraban en el momento más feliz de su relación al estar viviendo juntos y esperando su primer hijo.